Bueno, muy contenta por la invitación realizada por la Comisión de Legislación General del Senado de esta provincia para poder explicarles a los miembros de esta comisión, como así también a todos los senadores, la importancia que tiene este proyecto de ley en cuanto a la certeza de la información pública que les brindamos a los ciudadanos. La información pública se encuentra en manos del Estado y los ciudadanos tienen el derecho de poder conocerla. El Estado la obligación de poder brindarla y de la manera más sencilla y cómoda posible. Así que vinimos a comentarles el proyecto de ley que no solamente contiene la posibilidad de que el boletín oficial realice diariamente la actualización de toda la normativa existente en la provincia de Salta, en leyes, sino también de actualizar algunos artículos que se encuentran desfasados en virtud de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Así que es un poco acomodar la normativa provincial a la normativa dispuesta desde hace 8 años por la Nación y por un instrumento tan importante como el Código Civil y Comercial a la provincia de Salta y que tenga pleno valor y vigencia el boletín oficial digital de esta provincia de Salta. Y remarco digital porque antes era necesario imprimir los boletines y los ciudadanos tener que adquirirlos pagando para poder conocer la información de la provincia. En esta gestión es completamente digital al alcance de cualquier persona solamente con una computadora y haciendo un clic. Dentro del boletín se va a dar entonces este digesto que va a contener desde la ley 1 hasta la actual. ¿Es así? Exactamente. Tenemos digitalizadas desde la ley 1 existente en la provincia en el año 1855 hasta la última ley existente en la provincia de Salta con referencias normativas de decretos reglamentarios, modificaciones, derogaciones o leyes de objeto cumplido que pueda haber sufrido cada una de las leyes sancionadas en la provincia en un solo documento. Así también tenemos lo que son categorías temáticas para que los ciudadanos tengan distintos tipos de accesos a la normativa existente en la provincia. Esto lo tenemos listo esperando la aprobación de esta ley para poder lanzarlo formalmente y que la ciudadanía pueda tener acceso a este documento tan importante para la información pública y la certeza jurídica de los ciudadanos de esta provincia. Y por último, ¿cómo se va a compatibilizar con el trabajo que venía realizándose a nivel legislativo en materia de digesto? Bueno, el digesto continúa en vigencia. No se deroga la ley 79.13 que establece el digesto jurídico provincial sino que se establece la obligación del boletín oficial de la provincia de Salta a partir de ahora de poder compilar la normativa que surge desde este momento para adelante y poder presentarla a la sociedad de una manera más ágil y dinámica. Día a día los ciudadanos tienen que conocer la normativa para poder cumplirla. De lo contrario, no tienen obligación de hacerlo.